bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo un mazo que surge como respuesta al estado actual del meta juego es un mazo que estuve jugando hace unos días también en directo y es un mazo que ya pudimos ver el año pasado efectivamente es temur agro es decir verde azul rojo mazo agresivo agro que trae algunas de las cartas nuevas principalmente hay una carta estrella en este mazo que es de kamigawa que está dando mucho 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 que hablar pero sobre todo es un mazo sencillo aceleración y cartas de calidad la aceleración nos la van a dar cartas como centinela de los jasperas que combina a la perfección con magda la forajida descarada dado que al girar magda con la centinela generas además del mana una ficha de tesoro que también da mana lo cual te puede ayudar a jugar muy pronto cartas muy poderosas del mazo más aceleración de mana que nos va a dar también el posador adinerado además de unas poquitas vidas así que este digamos que sería el primer bloque del mazo la aceleración esas tres criaturas que os acabo de comentar que tú es que ya conocemos ampliamente las llevamos jugando desde hace mucho 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 tiempo y ahora vamos a hablar de las estrellas del mazo de las cartas que son wing condition vale primera de ellas carruaje de sica que al ser coste 4 con esa combinación de cartas que acabamos de comentar se puede jugar fácilmente de tercer turno vale carruaje de sica ya sabéis lo que es es una de las tres o cuatro mejores cartas de estándar debería estar prohibida mucha gente dice eso no la han prohibido así que bueno yo creo que ya no la van a prohibir después de llevar casi un año y medio en el formato pues ya se va a quedar hasta el final no hasta que rote en septiembre que ya no queda tanto es un tres por uno la carta es excelente de hecho en alquimia e histórico la carta está nerfeada y en estándar ni siquiera está prohibida o sea que tenemos que aprovechar la calidad de esta tremendísima carta una de las mejores cartas de estándar lo mismo podemos decir del dragón del puente dorado que seguramente sea la mejor carta de estándar junto al carruaje de sica no y también una de las mejores cartas de caldein por no decir la mejor carta de caldein y bueno pues poco hay que decir no por cinco de maná que es una cantidad respetable pero es un 4-4 vuela prisa que pone fichas de tesoro cuando ataca y cuando hace objetivo el rival bueno cuando hace un objetivo pero con hechizos o sea es decir y además esas fichas de tesoro dan el doble de maná dan dos de maná en lugar de solamente uno o sea es decir has pagado cinco de maná pero por algo que realmente lo vale no en vano es la mejor carta estándar probablemente esta es la otra win condition y la tercera y última win condition ren y 7 que además es totalmente distinta este mazo intenta digamos en cuanto a sus win conditions tener versatilidad la primera de ellas que hemos comentado era un equipo que ponía varias criaturas en mesa la segunda era una criatura que generaba mucho maná y la tercera es un planeswalker que tiene diferentes posibilidades no la primera es crear una gran criatura pero tiene otras posibilidades como son generar una ventaja de cartas bastante importante con las tierras que vayas extrayendo y que vayas jugando directamente desde la mano gracias al ren y 7 realmente es una carta muy buena y sobre todo el token que pone ren y 7 combina muy bien con carruaje de sica que al atacar copias una ficha un token no es preferiblemente el token de ren y 7 a la combinación es muy muy buena por cierto con esta aceleración de maná se puede conseguir cinco de maná en el tercer turno es decir puede estar metiendo en tercer turno un ren y 7 o un dragón del puente dorado y eso es algo tremendo no voy a contaros no voy a comentaros el tema de las tierras vale porque son las mismas de siempre es decir rojo azul verde y no tiene mucho misterio las tierras bueno de todas maneras como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena probarlo jugarlo etcétera etcétera mazo recomendadísimo como comentaba antes ya fue uno de los mazos que dominó el año pasado surgió bueno más que dominar surgió como respuesta al metajuego y este año me parece que es otra excelente opción al metajuego a lo mejor os estáis preguntando vale tú has dicho que es una temur es decir azul rojo verde donde está el azul vale el mazo lleva una única carta azul y parece una tontería no estropea apenas la base de maná pero estas tres copias de negar te van a ayudar a contrarrestar las principales bazas del enemigo por ejemplo si te tocas un mirror un enfrentamiento idéntico contra otro mazo idéntico con este negar te puedes asegurar el contrarrestar un carro ajedésica clave o un reni 7 pero es más importante este negar contra los mazos más de control que llevan cartas como el gancho no el gancho carne la masaca del ancho carne creo que se llama en español concretamente sangre en la nieve lol algunas cartas muy poderosas formato que determinan bastante cómo se está jugando este formato son cartas que no son de criatura de modo que negar tres copias no te van a estorbar dices no pero si me toca un mazo mono blanco que no lleva hechizos más que criaturas dirás bueno pues es negar te lo comes con patatas por eso solamente digamos tres copias y no las cuatro pero contra la mayoría de mazos va a ser una carta bastante efectiva no luego además defensivamente hablando ya que hemos comentado el color azul la otra carta defensiva que lleva el mazo son tres copias de fuego del dragón que bueno por dos a velocidad instantáneo hace tres salvo que tengas un dragón del puente dorado en mano o en juego en cuyo caso hace cuatro vale es nuestra otra carta defensiva y ahora vamos a comentar las dos últimas cartas del mazo que son de coste tres que no os he comentado porque son un poco especiales cada una en su estilo la primera es la busca tormentas temeraria una carta excelente que cada vez parece mejor y mejor no cada vez yo creo que a todo el mundo le parece cada vez mejor esta carta una carta muy buena en un mazo agresivo simplemente es por sí misma si se hace de noche se convierte en una amenaza tremenda pero incluso de días bastante decente os podríais plantear oye merece la pena en este mazo meter sony y selena o no merece la pena meter sony y selena la otra la criatura que es parecida a esta pero que cuesta cuatro y que es roja verde se puede meter si queréis de hecho no sería mala idea si queréis variar podríais quitar quizás un renis 7 y dejarlo en dos o un carruaje de psique y dejarlo en tres pensar que son cartas que son legendarias se podría quitar incluso una copia de la carta que vamos a comentar a continuación a continuación que es la fábula del rompe espejos para meter quizás un par de sony serenas de alanas y alenas que no me salía el nombre el nombre real alana y alena y quizá quizá quitar una o dos buscar tormentas temerarias en cualquier caso no va a cambiar mucho la cosa de acuerdo o sea que no os preocupéis mucho por el tema y dejaba para el final la carta estrella de kamigawa que bueno pasó desapercibida al principio pero que cada vez está más y más de moda que es la fábula del rompe espejos la carta que nos pone un kikiyiki en mesa vale es una saga que cuesta nada más tres de maná según entra en juego ya te pone un 2-2 que cuando ataca crea ficha de tesoro aceleración de maná algo guay el segundo capítulo es un poco me puedes descartar dos cartas y robar la misma cantidad de cartas que te hayas descartado en cualquier caso si te sobran las tierras en mano pues siempre puedes descartar para intentar robar otras cosas no está mal el capítulo 2 no es ni bueno ni malo vamos a decir podría ser peor también podría ser mejor el bueno es el capítulo 3 que te pone en mesa una especie de kikiyiki concretamente el reflejo de kikiyiki que es un 2-2 que pagando 1 y girándolo crea una copia de una criatura vale crea una ficha que es una copia de una criatura con prisa hasta el final del turno que es emulando lo que hacía el kikiyiki original vale solo que el kikiyiki original no te cobraba un maná y además tenía prisa ya es que se habrían pasado de la carraya si le hubiesen dado prisa a esta criatura vale un mazo que yo creo que va a ser excelente sabe va a funcionar súper bien y no me detengo más vamos a probarlo vamos a probarlo en ranked vamos a jugarlo en ranked estándar clasificatoria a ver también es cierto lo de siempre acaba de empezar la temporada no llegué ni siquiera mítico la temporada pasada porque no me no jugué apenas partidas y estamos en rango oro el rango oro es un rango muy bajito en el cual pues los rivales van a ser más sencillos y además las victorias suman dos puntos y las derrotas suman un punto así que va a ser muy fácil que salgamos de oro muy rápidamente pero bueno igualmente para testear el mazo nos vale perfectamente pues es una mano horrenda no tenemos verde no podemos jugar nada de esta mano hasta el tercer turno en un momento en el cual solamente podríamos jugar una de las cartas así que bueno es un mulligan muy claro no puedo volver a hacer mulligan me tengo que quedar esta mano nos la vamos a quedar por supuesto ya no hay más remedio y bueno tenemos los colores que necesitamos voy a quitar una de las tierras vamos a intentar conservar esta centinela de los casperas me podría haber quitado el estrondo aplasta cráneos en lugar de la otra por no tener que pagar esas vidas verdad bueno comenzaremos después de robar esa tierra roja con la senda verde y centinela de los casperas bueno a partir de aquí si robamos bien si tenemos mucha suerte se puede ganar todavía la partida el comienzo ha sido nefasto vale el rival juega roja azul blanca es decir yes kai es decir es el mazo de combo de dragón del puente dorado que también nos traje aquí al canal hace un par de semanas este robo obviamente no me gusta nada no me gusta nada hemos robado otra tierra nos quitamos una tierra hemos robado otra más en este mulligan que hemos hecho que únicamente depende de estos dragones del puente dorado que van a tardar en entrar en juego mucho tiempo de hecho como os comentaba el rival juega el mazo de combo de yes kai con igual dragones del puente dorado llegará un momento en el que el rival juega el dragón del puente dorado le hace objetivo un montón de veces y gana un montón de ataque y resistencia y te gana vale porque cada vez que hace objetivo por una ficha de tesoro que da 2 de maná entonces es una forma de lanzar muchos hechizos vale va a jugar esto como tierra supongo no correcto necesitamos el segundo maná rojo la verdad es que nefasta o sea esta primera partida es absolutamente nefasta porque nos hemos robado todas las cartas de coste 5 después del mulligan no podríamos no pues yo creo que no podíamos hacer otro mulligan más vale ha profetizado algo no creo que lleves no creo que sea un se veía venir y no creo que sea tampoco un ruinas cap aunque no es imposible vamos a jugar esto ya como azul que lo vamos a necesitar en algún momento y mira busca tormentas temeraria algo es algo ya podemos meter presión ahora bien el siguiente turno metemos ni siete o dragones ya veremos lo que más nos compense nos va a matar parece esa esa busca tormentas temeraria le voy a dar el más uno más cero a sí misma igualmente por si acaso no puede matarla no entiendo que acaba de hacer nos la ha sacado de fase y os ha querido decir sí entiendo lo que acaba de hacer pero no parece una gran jugada salvo que tenga una razón para hacerlo también es lo que os quería comentar vale pues tenemos un dragón del puente dorado delante que es un problema serio lo que se está comentando y nos podría combar y matar el siguiente turno prácticamente yo creo que deberíamos poner el rey ni siete en mesa tenemos aquí diferentes opciones podemos hacer nuestro dragón del puente dorado también para generar más maná y el rey ni siete dejarlo que empiezas para el siguiente turno sabe lo que pasa que el rey ni siete nos pone un 5-5 alcance que bloquearía a su propio dragón del puente dorado lo cual no es ninguna tontería venga vamos a en cualquier caso voy a hacer dragón del puente dorado este turno que nos confirma un ataque muy fuerte y creo que aprovecharlo no es ninguna tontería y el más uno más cero se lo vamos a dar a la carta más floja que tenemos en mesa que es la centinela de los jasperas a ver me quedan 16 de vida voy a arriesgarme un poquito ese es mi plan no voy a arriesgarme un poquito y no sé quién sabe a lo mejor si el rival no tiene muchas cosas en mano que puedan defenderle a lo mejor podemos el siguiente turno ganar la partida no con el rey ni siete dándole prisa con la busca tormenta escenaria mira era un contemplar el multiverso la carta se me pasa por la cabeza que podría ser simplemente un robo a cartas desde luego la versión que está jugando nuestro rival lleva es muy distinta a la que traje yo aquí al canal hace un par de semanas yo no llevaba obviamente ni el contemplar el multiverso ni tampoco la marcha de la niebla envolvente por cierto el rival acaba de bajar a nueve de vida no sé si jugar también la centinela para tenerla ya en mesa de cara al siguiente turno o esto dejármelo así porque serían dos de mana para el siguiente turno me lo voy a quedar así vale le quedan solamente nueve de vida y aquí tenemos una pegada que ya es potente ya son ocho de hecho más el rey ni siete más el otro dragón del puente dorado ahora veremos qué es lo que hacemos pero pero pinta favorable para nosotros también una cosa los tokens de rey ni siete no son demasiado buenos en este emparajamiento porque es muy probable que el rival juegue esperanza en extinción que por un mana azul te sube la creativa a la mano y cuando te suben una ficha a la mano se exilia para siempre este leer tampoco está nada mal no creo que vaya a ser muy útil esto vamos a jugarlo tal cual y vamos a meter el segundo dragón del puente dorado que nos va a dar mana suficiente para incluso jugar el rey ni siete y poner la ficha además representaríamos daño letal con esto de hecho si el rival no tiene nada claro vamos a darle más uno más cero a uno de los dragones porque pegan nueve ya digo bueno como mínimo como mínimo tiene la marcha de la niebla envolvente vale la puede jugar con lier desde el cementerio por cierto lier otra carta que está nerfeada en alquimia histórico y que es legal en estándar a pesar de lo poderosa que es vale efectivamente nos saca de fase las dos criaturas lo cual nos confiere una cantidad de maná enorme realmente bueno aunque al salir de fase los dos dragones es cierto que no es tanto maná lo que sí podría haber hecho no podemos atacar porque tiene lier vale entonces lo que os decía vamos a jugar el rey ni siete aunque sea gastando todo nuestro maná y vamos a ver qué es lo que tiene el rival para defenderse de la ficha nos quedan 12 de vida nos puede incluso matar ya os digo es un mazo capaz de matar nos ponemos un 6-6 que probablemente nos suba a la mano en cualquier caso el siguiente turno vuelven de fase los dos dragones del puente dorado y dependiendo de lo que él tenga a ver tiene cinco cartas en mano tiene otras dos cartas en el cementerio que puede jugar gracias a la habilidad de lier los hechizos no pueden ser contrarrestados por cierto si yo robase el negar tened cuidado que tenga yo cuidado mejor dicho porque no podría negar no podría contrarrestar ningún hechizo y era igual si lleva algún contrachizo tampoco podría contrarrestar si hemos pillado a nuestro rival sin esperanza en extinción este 6-6 desde luego bloquear bloquea al dragón del puente dorado algo es algo ¿no? por cierto me acabo de acordar que además tenemos un cubil del osgo en mesa que ataca de 3 más 1 porque pone una ficha 1-1 o sea que podría ser nuestra baza para ganar esta partida una partida muy igualada y muy interesante que AP bueno a ver sinceramente nuestra salida ha sido de lo más nefasto que he visto a este mazo en mi vida o sea es decir creo que en situaciones normales deberíamos haber ganado la partida fácilmente como si a ver a pesar de haber sido la peor partida que hemos jugado jamás con este mazo estamos en situación de casi poder ganar la partida imaginaos ¿no? wow otro dragón del puente dorado o sea P de 8 me quedan 12 ataca con todo a la desesperada 4-4-8-3-11 no entiendo muy bien su ataque quizás lo más inteligente sería incluso si me apuréis bloquear al hier bloquear al hier básicamente porque así el siguiente turno o sea cuando llegue mi turno nos quedamos en 4 él no va a poder jugar las cartas de su cementerio que de hecho las ha dejado había un instantáneo podría haberlo jugado no lo ha hecho además nos ha atacado a nosotros en lugar del Ren y 7 supongo que lo ha hecho por algo o sea que es decir tendrá algún plan ¿no? el rival no tenía plan ha hecho venga me suicido a ver si a ver si el rival se vuelve loco no bloquea y a lo mejor tenía algo en mano que hacía algo de daño extra no lo sabremos nunca lo sabremos nunca sabremos que tiene nuestro rival en mano salvo que sea fan del canal y un día entre y nos lo cuente bueno pues hemos ganado la primera partida a pesar de haber hecho una partida horriblemente mala o sea es decir mulligan y luego nuestra primera jugada ha sido una centina de dos jasperas pero es que la siguiente jugada ha sido ya carta de coste 5 y aún así hemos conseguido ganar esta partida no es lo normal lo normal yo creo que con una salida tan mala como la que hemos hecho es perder pero ya digo nuestro rival tampoco es que haya hecho mucho así que es cierto que ha metido dos dragones y un leer pero le ha faltado todo lo demás le han faltado los hechizos que acompañan en forma de instantánea de conjuro a esos dragones o a esa leer para ponernos completamente fuera de juego esta es la mano soñada porque es dragón del puente dorado de tercer turno y además salimos nosotros vamos a ver si a ver si no pasa nada porque a ver el rival también juega y te puede matar tus criaturas pero a ver si conseguimos todo es posible que a veces no os interese jugar el lado azul de esta carta ¿vale? porque muchas veces no vas a tener negar aquí ¿qué ha jugado? rojo blanco nos vamos a quedar enderezados para sacar mana con centinela de los jasperas más magda y metemos dragón de tercer turno y además vendría acompañado de dos fuegos del dragón para matar sus posibles criaturas esta roja blanca agresiva es una baraja que quiero traeros al canal porque creo que lo que hace falta es muy interesante muy buena da igual el color que saquéis lo importante es que ahora ya de tercer turno dragón del puente dorado que es la mejor salida posible de este mazo sin ninguna duda vale nos mató nos mató magda pues se murió pero igualmente tenemos ah espérate no nos llega el mana no vamos a tener mana suficiente claro nos falta un mana nos falta un mana porque la centinela ahora no puede dar mana así que nada una lástima de cuarto turno el dragón del puente dorado también ojo un turno bastante malo para nosotros por cierto esta carta me hace pensar que el rival está jugando una cosa extraña de control pero no naya roja verde blanca será de encantamientos será de encantamientos suponemos vale tenemos doble verde tenemos doble rojo lo digo por jugar ya el mana azul y podríamos hacer incluso el posadero adinerado este turno tendríamos 2, 3, 4, 5 hacemos el dragón voy a hacer el posadero adinerado no es que haga muchísima falta pero bueno lo vamos a hacer igualmente y bueno dragón del puente dorado de cuarto turno una lástima porque el rival tuvo una respuesta a esa magda que nos impidió meter de tercer turno el dragón que habría quedado muy bonito ya pensaba esto está ganado claro será naya de encantamientos supongo viendo este compañero con espíritus que es un encantamiento no me voy a gastar las chispas en matar esa cosa uff problemas muchas demasiadas tierras estamos robando vamos a atacar en primer lugar yo creo que el centinela digo el posadero adinerado es mejor conservarlo enderezado porque sería un bloqueo para él muy obvio y aquí nos mata desgraciadamente el dragón del puente dorado y no tenemos nada más la verdad es que como básicamente en esta partida solamente hemos robado tierras vamos a estar en serios problemas ¿no? o sea necesitamos robar algo más algo que otro dragón básicamente un reni 7 o un carruaje de éxica porque llevamos dos partidas y en las dos partidas pues no se puede decir que hayamos robado demasiado bien estas chispas solamente hacen tres o sea no mataremos la restauración de ganjo a él le interesa que su perro se muera ¿vale? para reanimarlo con la restauración de irón lleva también poción de curación este mazo del rival va a ser un mazo de restauración el conjuro de coste 7 la verdad es que es deprimente ¿verdad? es deprimente nuestra partida las dos partidas que hemos jugado la primera fue deprimente y esta que yo pensaba que empezaba muy bien con una sola carta que ha jugado el rival nos la ha convertido también en deprimente vamos a ver puede descartar una carta de su mano para reanimar una carta de coste dos o menos del cementerio hacia el juego por eso él tendría que haber bloqueado con el perrito antes a la centinela de los jasperas ah mira va a recuperar un agujero portátil la verdad es que es peor no iba a decir es mejor recuperar una tierra que un agujero portátil para quitarte esto en medio tampoco no quiero gastar el negar en esto me quiero gastar el negar en la restauración que recupera todos los artefactos y encantamientos del cementerio venga un dragoncito a ver si hubiésemos topdequeado un dragón del puente dorado ahora o si hubiésemos topdequeado un renisiete o un carro o jedésica bueno cualquier cosa podríamos haber empezado a meter presión de nuevo que duro nos mata la centinela de los jasperas vale perfecto esta carta es muy chula el mazo del rival por cierto es bastante interesante en cualquier caso ya porque me estoy doliendo de que va su mazo aquí ya nos pone un 3-4 que ya si que es un problema porque la vez que ataque o bloquee pone un token 1-1 pero tengo la esperanza de robar otro dragón y poder matarlo con los fuegos del dragón que tenemos ahí porque si no se va a poner muy pesado aquí el daño nos lo tenemos que comer obviamente y venga dame algo bueno por favor esto me sorprende bastante lo voy a contrarrestar porque si no se nos empiezan a acumular los problemas seriamente o sea esa carta por si no la conocéis hace todo eso que está ahí escrito vale y es una buen condition no me lo puedo creer otra tierra no podemos hacer nada realmente en esta partida voy a bloquear con el posadero a esta arquitecta para poder matarla con la sabéis para que no nos llene de bueno nos va a llenar de tokens todo lógicamente pero o sea va a ser inevitable que llene todo de tokens porque tiene otra pero limitamos algo sus posibilidades veis ahí está el negar esto es lo que yo quería contrastar todo el rato que os estaba comentando que es la restauración brillante que ni me lo he pensado o sea ha sido instantáneo oh cuidado con Magda que te va a reventar ahora agujero portátil vale si esa es tu mejor jugada en este momento gracias o sea menos mal que no tiene otra jugada mejor porque lo más normal es que tuviese otra jugada mucho mejor que esa lógicamente a ver un carruaje de Sica nos podría salvar la partida si un carruaje de Sica nos podría valer todavía un dragón del puente un rey en 7 sobre todo si la última carta de la mano del rival es una tierra pero no es una tierra es otra restauración brillante diréis es que mucha gente me lo dice pero como es posible tener tan mala suerte como tú jugando a este juego digo yo es que es increíble verdad es que lo veis es alucinante como es posible que juegue además no es es que lo he visto todos los días en los vídeos lo he visto los días en los vídeos que subo a YouTube y luego lo he visto todos los días en los directos y decís pero como es posible en algunos directos me ha pasado dos horas de directo salir cero veces en dos horas eso me ha pasado en directo varias veces a lo mejor jugar 10, 12, 14 partidas y no haber salido en una sola vez y me pongo a grabar un vídeo primera partida mulligan mano horrible aún así la conseguimos ganar mira esta mano también es muy buena tiene verde rojo y azul es perfecta esta mano sale el rival pero bueno no se puede tener todo así que no nos vamos a quejar demasiado y esta mano sí tiene cosas no es como la anterior que es cierto que dependía mucho del dragón y entonces claro cuando nos mataron al dragón pues se acabó lo que se daba tenemos el combate de centinela de los jasperas más magda y lo vamos a aprovechar para extraer mana y el rival juega una mono negra con destruye bancos criminal que es como mínimo llamativo ya os digo que aquí vamos a sacar mana verde con esta centinela de los jasperas girando la magda para poder jugar otra centinela de los jasperas y lo que es innegable es que nuestra salida es muy agresiva el problema el problema de esta partida va a ser a rojo negro el problema de esta partida van a ser los ganchos que tiene el rival va a tener el gancho carne casi con toda seguridad con lo cual voy a atacar simplemente y voy a intentar conservar las buscatormentas temerarias para más adelante atacamos de 4 y ya está le estamos poniendo un gancho totalmente en bandeja que lo sepáis el gancho carne pero bueno si hace ahora gancho de 2 y nos mata todo pues que le vamos a hacer es que no se puede hacer nada es que no puedes evitarlo lo que necesitamos a partir de este momento es robar el dragón el rey en 7 y el carruaje de siga que aún no hemos visto ahí está el gancho era inevitable tampoco es el fin del mundo porque ahora con esta con el reflejo de kikijiki podremos copiar criaturas y eso podría llegar a ayudarnos ¿te querrías descartar alguna de estas cartas? hombre viendo lo que tiene en mesa me podría quitar un estondo de prastacráneos no me lo voy a quitar envío 0 ¿sabes lo que pasa? que tengo miedo de que sencillamente el rival empieza a jugar criaturas y yo no tenga un removal como este o peor aún me quito el removal para robar una tierra sin más este negar puede ser útil y vamos a aprovecharlo porque yo creo que esta carta sería demasiado dolorosa para nosotros este invocar a la desesperación de hecho nos rompería la criatura el encantamiento todo sería muy duro ¿qué puede ocurrir aquí? pues obviamente lo que puede ocurrir es que el rival tenga muy probablemente otro gancho u otro removal masivo por lo cual yo creo queda un poco igual como lo hagamos le vamos a dar pisa a sí mismo pegamos de 5 y vamos a dejar que el rival tire otro gancho que tiene en mano casi seguro se ha hecho de noche lo cual es buenísimo claro el no jugar hechizo también tiene esa utilidad que se haga de noche para que esto vuelva a ser útil el siguiente turno y quién sabe si ahora robamos un dragón un renisiete un carruaje por favor que este mazo lleva tenemos que sacrificar una de las criaturas y sabéis que vamos a conservar el kikiyiki porque esto es igual creo que era encantamiento la criatura hay que liarla vaya fallo monumental acabo de cometer he sacrificado criatura y luego esa carta te hace sacrificar encantamiento si hubiese sacrificado únicamente el reflejo del kikiyiki no habría tenido que sacrificar la criatura no me he dado cuenta no me he dado cuenta de que la criatura era encantamiento pues es posible que hayamos perdido por esa por esa mala decisión que hemos tomado mala no malísima terribilísima la peor decisión de la historia vamos a ver si al menos no ataca con el dragón vale buena noticia no ataca con el dragón vamos a ganar una vidilla con ese posadero y le vamos a meter el más dos más cero y prisa ahí acabo de hacer doble hechizo y es la pega de lo que acabo de hacer no tendría que haber hecho doble hechizo porque se hace de día y perdemos la rebanadora pero bueno aquí pegamos de cuatro el rival puede bloquear o puede no bloquear si tiene otro gancho no necesita bloquear lógicamente y si bloquea ah tripula bueno igualmente es un uno por uno así que no no está mal del todo nos sigue valiendo la buena noticia es que además el siguiente turno podemos podemos hacer esto en una plasta cráneos y matar esta criatura vale matar el dragón del puente orado se hace de día como os comentaba eso sí que ha sido un pequeño fallo no tendríamos que haber hecho el posadero no caído en la cuenta lo he hecho ahí muy a lo loco me he desubicado cuando he cometido el fallo de sacrificar esto ahí está el segundo gancho por supuesto a falta de uno pues dos eso sí seguimos igual ni un reni siete ni un carro ajedésica suerte terrible vamos a matar el dragón ahora bueno pues nada yo creo que hay que matar el dragón porque si no es win condition para él nos quedan siete de vida pero bueno ojo nos mata tiene doble colmena del ojo tirano y tiene maná para activar las dos de hecho el siguiente ataque así que posiblemente esta partida la tengamos ya totalmente totalmente perdida y no podamos hacer nada bueno bien jugado no podemos hacer nada muy mala suerte y esto es lo que me pasa todos los días bueno en cualquier caso creo que el mazo realmente es una apisonadora de verdad en serio o sea es que he jugado tres partidas las tres partidas han sido nefastas es que no han salido las cartas del mazo o sea en tres partidas porque dices bueno ha sido una o dos no ya en tres en las tres aún así bastante hemos hecho que hemos ganado la primera así que no puedo estar de todo insatisfecho espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego